Eres la labrona que me rompo El corazón que yo guardaba para mañana Por qué razón, sin consulta y sin te amaba Lo que está fijar, me enamoré de ti Estoy visto la mejor, estoy picando Tiene que estar muy bien cuidando Trátalo bien, si lo has robado Mírame, quiéreme, bésame, mígame Mi corazón, estoy picando Tiene que estar muy bien cuidando Trátalo bien, si lo has robado Mírame, quiéreme, bésame, mígame Eres la labrona que me rompo El corazón que yo guardaba para mañana Por qué razón, sin consulta y sin te amaba Lo que está fijar, me enamoré de ti Mi corazón, estoy picando Tiene que estar muy bien cuidando Trátalo bien, si lo has robado Mírame, quiéreme, bésame, mígame Mi corazón, estoy picando Tiene que estar muy bien cuidando Trátalo bien, si lo has robado Mírame, quiéreme, bésame, mígame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidando Trátalo bien, si lo has robado mírame, quédeme, mírame, mírame mi corazón es delicado tiene que estar muy bien cuidado cátalo bien si lo has probado mírame, quédeme, grésame, mírame mi corazón es delicado tiene que estar muy bien cuidado cátalo bien si lo has probado mírame, quédeme, grésame, mírame mi corazón es delicado tiene que estar muy bien cuidado cátalo bien si lo has probado mírame, quédeme, grésame, mírame mírame, quédeme, grésame, mírame ¡Gracias por ver!